Hola mis queridos estudiantes, vamos a seguir con nuestro trabajo de escritura. Hoy comenzamos uno nuevo porque ahora estamos hablando del tema de los vegetales. Acuérdense, primero hacemos una línea en el medio de nuestro papel. Arriba ponemos el nombre, mi nombre es señora Castaño. La fecha, que es 4, 7, 8, no, 6, 7, es el 8, 20. Aquí dejé espacio para mi dibujo y mis etiquetas y acá abajo dejé bastante espacio para mis palabras. El tema de hoy es los vegetales, las verduras. Acuérdense, necesitamos dando una opinión, una opinión. Y cuando damos una opinión necesitamos dar razones. Una, dos, tres. Mínimo de tres razones. Yo voy a dar el día de hoy, nada más quiero que den una razón. Quiero que den su opinión y una razón. Dime tu opinión y una razón hoy en día. Mañana hacemos la razón dos y tres. Tomorrow we'll do reasons two and three. Just like we did for the fruits, we're doing the same thing but for vegetables now. Acuérdense de nuestras palabras de uso frecuente. Miren el video y miren las fotos que puse para acordarse. Voy a comenzar. Yo pienso, ¿cuál es mi vegetal favorito? ¿Cuál es el mejor vegetal en todo el mundo? ¿Cuál es mi opinión? Tengo que pensar. ¿Cuál es mi opinión? Yo pienso que el mejor vegetal es el... Ah, ya sé. Piensen ustedes en el suyo. El mío es el... ¡Brócoli! El brócoli es el mejor vegetal en todo el mundo. Ah. Así es que voy a comenzar a escribir. Yo. ¿Cómo se escribe yo? Espero que digan yo. ¿Hago minúscula o mayúscula? Mayúscula porque comenzamos una nueva oración. Yo. Pienso. Esta es una palabra de uso frecuente. Pienso. ¿Qué sílaba? ¿Qué sílaba? Se escucha. Pienso. ¿Cuántas sílabas son? Tres. Pi. Pi. La sílaba pi. La P con la I. Acuérdense, amigos, la P. No la confundan con la B. O la D con la P. La P suena p, p, p. Pi. Enso. En, 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 so. Sase, si, si, so, su, so. ¿Cómo que escribo? E, j, e, se, o. Yo pienso que... ¿Qué? ¿Cómo escribo qué? Otra palabra de uso frecuente. Cu. U. E. Acuérdense, nos saltamos la U porque la Q y la U están casadas. Se casaron el día de San Valentín y suenan juntas. C, 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 c. Yo pienso que... El... Brócoli. Brócoli. Bro. Bra, bre, bri, bro, brú. Bro. Oh, me faltó el acento. Broco...li. El brócoli es el mejor vegetal. I think that broccoli is the best vegetable. Brocoli es el mejor vegetal. Espacio. Es. Espacio. El. Espacio. Mejor. El mejor. Acuérdense en nuestra tabla. El mejor. Me. Me. Mejor. El brócoli es el mejor vegetal. Ve. Ve. Ge. Tal. Ta. 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 Te. A. L. Me falta una letra. ¿Qué letra suena? L. El mejor vegetal. La L. Muy bien. Yo pienso que el brócoli es el mejor vegetal. Oh, termine mi oración. ¿Qué tengo que hacer cuando termino una oración? Punto. Espero que digan punto. Ahí está mi primera oración. Ahí está mi primera oración. Ahora, acuérdense, hoy vamos a dar una razón. Una razón. Mañana damos dos más. Así es que guarden sus papeles. No los boten a la basura. No los boten a la basura. Do not throw your papers away. Remember, today we are giving just one reason for our opinion. Tomorrow we are adding two more. Number two and three. So do not throw your paper away. Save it when you're done today. After you upload it and show it to me, you send me a picture of your work. You can save your paper. Ok. Ahora tengo que pensar por qué. Necesito una razón. Ah, tengo que usar mi cerebro. Tengo que usar mi cerebro y tengo que pensar. Una razón. ¿Qué razón voy a usar? El brócoli es... Yo pienso que el brócoli es el mejor vegetal. Ya sé. Ya sé por qué. Yo pienso que lo es porque sabe rico. Sabe rico cuando mi mamá lo cocina. Sabe rico cuando mi mamá lo cocina. Sabe. Sabe. B. B. Rico. Ri. Ri. ¿Qué letra son a rr? Ri. Ri. Es una sílaba. Rico. Dos sílabas en esa palabra. Ri. Co. Ri. Espero que digan r-i. Rico. ¿Qué dos letras suenan co cuando están juntas? C. O. Co. Rico. Sabe rico. Sabe rico. Sabe rico. ¿Cuando? Cua-n-do. 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 Que sigan la palabra. Cua-n-do. Espacio. Mi mamá, esa es una palabra fácil, ma, ma, un acento, mi mamá, lo cocina, lo, la le, li, lo, lu, lo, espacio, cocina. Esta es una palabra un poquito difícil porque cocina, co-cina, acuérdense, cuando en español la C con la A suena ca, se, si, co, cu. Esta es C y si, entonces es co-cina, si, na, co-cina, na, na, ¿qué dos letras hay ahí? N, A, dos sonidos, N, A, N, A, cuando mi mamá lo cocina. Oh, terminé mi oración. Punto. Bueno, aquí como pueden ver, tengo mi opinión y una razón. Mañana le vamos a poner dos razones más. Tómenle una foto a su trabajo y mándenmelo, por favor. Take a picture of your work and send it to me. As you can see, I have my opinion and one reason, my first reason. I'm going to save my paper for tomorrow. Adiós, los quiero, bye.